¿Qué es la pasión de los empresarios? 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 Para los que quieren ser empresarios o empresarias, cuáles son los factores que inciden más en la creación de empresas exitosas, ¿no es cierto? O sea, las exitosas, ¿por qué tienen éxito? Entonces, la primera es la experiencia laboral, o sea, el consejo entonces que se deriva de acá es que si tú quieres crear una empresa, anda a trabajar a algún sitio similar, ¿no es cierto?, donde quieres hacer tu empresa y ahí vas a adquirir la experiencia necesaria, vas a conocer el mercado, etcétera, etcétera. Y no es que vas a salir de la universidad, vas a dar tu empresa y vas a triunfar, no es así, ¿no es cierto? Bueno, modelos, o sea, siempre tener algunos modelos de empresarios exitosos de los cuales aprender, digamos, y juntarse con ellos, relacionarse con ellos, es muy importante. Las redes, las relaciones, las relaciones, que muchas de ellas justamente se establecen durante la experiencia laboral previa, de clientes, de proveedores, ¿no es cierto?, de gente en los bancos. O sea, uno va haciéndose, digamos, un espacio, ¿no?, que no lo tiene cuando estás en una escuela, en una universidad. Luego hay un plan de negocios que es muy importante también, eso te aclara las ideas, en países como Estados Unidos, todo el mundo sabe hacer plan de negocios, es algo, una moneda corriente, ¿no? O sea, todos los que salen de los de escuela, los tecnológicos, mucho más las universidades, saben perfectamente hacer plan de negocios, es algo que está en el lenguaje cotidiano, acá recién como que está entrando. Y al final viene la educación universitaria, no es despreciable, es importante, pero no es lo más importante, porque acá uno cree que mientras más títulos tenga, mejor voy a ser mejor empresario, no es así, ¿no es cierto?, a veces en la universidad al contrario te cuadriculan la cabeza, ¿no es cierto?, y te quitan esa parte creativa que a veces te lo da la calle, bueno, esto es el, digamos, la institución que hace el seguimiento más completo de los emprendedores a nivel mundial, que se llama Global Entrepreneurship Monitor, ¿quién? Ustedes buscan YEM y van a tener un montón de información en la web. Y ellos desde hace algunos años, 10 o 15 años, vienen haciendo un seguimiento, digamos, de todos los países, poco a poco viene aumentando más. Y en los últimos años el Perú siempre ha ido apareciendo como, digamos, muy emprendedor acá, en el 2004 parece como el más emprendedor de todos, digamos, todos los que entraron en esa muestra. Y uno, entonces, según la teoría, si en el Perú somos los más emprendedores deberíamos ser los más desarrollados, no es así, ¿no? O sea, esto le llevó a los patas de YEM a hacer una evaluación y pensar un poco y decir, bueno, efectivamente lo que tenemos es que algunos países que están acá al lado izquierdo, de menor desarrollo relativo, son bastante emprendedores, ¿no es cierto? Pero cuando vas incrementando el ingreso per cápita va bajando esa curva y después tienes otra punta que es los más emprendedores de los países desarrollados. En realidad hay como dos grupos, digamos, emprendedores en los países desarrollados y emprendedores en los países subdesarrollados. Los emprendedores de los subdesarrollados son por necesidad, básicamente, y los de los países desarrollados por vocación. Entonces son motivaciones diferentes. Y efectivamente lo que buscamos nosotros es que la mayoría de los de acá también sea por vocación. Porque aquí la gente es muy creativa, hace sus empresas, pero básicamente para sobrevivir. O sea, no estamos hablando de empresas creadoras de riqueza que generan desarrollo local, nacional, etc. Ese es el dilema que había, digamos, en Yemen, y más o menos lo resolvieron de esta manera. Hicieron una división, entonces, de los países en tres grandes grupos. Los que están, digamos, todavía basados en sus recursos naturales, es la mano izquierda. Los que tienen una situación intermedia basada en el manejo de factores. Y los que a la derecha son los países innovadores. O sea, los que están dirigidos por la innovación. Entonces, ustedes ven que en la derecha el país más innovador es Estados Unidos, ¿no? Islandia, Corea, ¿no? Después, ¿quién es? ¿Grecia? Está mal ahora, pero en fin. Noruega, Irlanda, Finlandia, en fin, todo el resto, ¿no es cierto? Bueno, eso es culpa del gobierno, no necesariamente los emprendedores. Después, en el segundo grupo, ahí aparece Perú primero. Lo cual, como nos han hecho un upgrading y seguimos siendo emprendedores, pero obviamente lo ideal sería pasar a este tercer grupo y ser primero en este tercer grupo. Y en el último están otros países, digamos, como el caso de Bolivia, digamos, aparece como el número uno. Las políticas públicas que se desprenden de esta investigación era, digamos, los emprendedores deben considerarse recursos estratégicos. Esto es muy importante, digamos. O sea, esto era lo que pensaban los norteamericanos, los japoneses. Aquí no ni siquiera los calificamos, digamos. O sea, ¿qué son los emprendedores? Ah, está, qué bacana, qué bonito, también gamarra, etcétera. Pero si no los tienes, ahí estás en problema, digamos, porque no tienes una de las fuentes principales del crecimiento. Y acá tenemos la energía empresarial, lo que falta es más conocimiento y más tecnología. Si tuvieran ese nivel de tecnología y reconocimiento, su aporte al desarrollo sería mucho más. Además, resolver sus propios problemas. Las políticas de estímulo deben ser de largo plazo, ¿no? De varios años, no es que cambios cada rato. Introducir innovación en el sistema educativo, ¿no? Tener una educación emprendedora, difusión de los modelos empresariales, eso ya está apareciendo en los medios de comunicación como ejemplos, digamos, ¿no? Las instituciones educativas deben vincularse al sector productivo, esto no está pasando mucho, algo está haciendo la católica, ¿no? Eduardo y otros, pero en general eran como dos objetos, ¿no? La universidad por un lado, las empresas por otro, ¿no? No había mucho diálogo. Asociaciones empresariales es importante porque ahí es donde se intercambia la experiencia. La creación de equipos emprendedores, los equipos son fundamentales, establecer sinergia, es otra idea que también está implementando, Eduardo. Esto fue mucho antes, ¿no? No lo leíste, pero coincidiste. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.